Sí, un poco que lo que, para retomar la propuesta que habíamos manejado en los mails era ordenar la discusión en torno a los temas que tocaron los propios expositores, darles un tiempo específico, bueno, igual tampoco tiene que ser tan estricto el rollo, pero a lo mejor podemos ir proponiendo la columna vertebral de la discusión en función de los temas. O sea, como estos dos grandes rubros que hicieron los chicos, que por un lado está el tema del método y por el otro la explicación de todo este proceso de la producción-distribución-cambio-consumo, que a lo mejor por ahí podría ser la discusión. Pues sí, en torno a la primera exposición que Adrián expuso, quisiera relacionarlo un poquito, tal vez de una manera muy general, lo que pude rescatar en torno a la relación de los planteamientos generales que se da en Londres con el Estado. Y creo que es muy importante este proceso de producción-consumo-distribución y cambio para tratar de hacer una crítica o entender el papel del Estado en la reproducción del capital. Sobre todo cuando pensamos que la creación del Estado, a partir, digamos, de su consolidación desde el siglo XVIII, ha sido su objetivo o su objeto, la creación de un derecho general, apelando a individuos autónomos. Es decir, se crea la sociedad civil y sus diferentes conexiones sociales que aparecen en el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, de una clase burguesa en ascenso. Y como una necesidad estéreo y como un individuo aislado, cosa que Marx, de inicio, empieza a criticar. El objeto a considerar es, en primer término, la producción material, es decir, que la producción de la sociedad y de los individuos socialmente determinada está en cuanto producto de la historia, y no en cuanto producto individual, como lo propone el Estado, ¿no? No se nace siendo individuo, sino se nace, digamos, en relación con los demás, con los otros. Digamos, como parte de un todo mayor, ¿no? Como se liga al análisis que daba Raúl. O sea, ese todo mayor, que puede ser la familia ampliada, la tribu, es esa comunidad en la cual se organiza la sociedad. Lo que uno podemos decir que sea, digamos, un Estado, ¿no? Que el Estado, precisamente, es la contraparte de esa comunidad. Es decir, el planteamiento de una sola forma de producción, consumo, distribución y cambio, regulada a partir de una sola forma de producción, regulada a partir de una casa. Entonces, claro, un papel fundamental que juega el Estado dentro de todo este proceso de producción, consumo, distribución y cambio o circulación, es lo que juega dentro de la distribución y producción. El Estado regula la distribución de los instrumentos de producción y también la distribución de los miembros de la sociedad en distintas ramas de la producción. El Estado impone una determinada repartición y forma de propiedad territorial. Determina, por consiguiente, la producción. El Estado somete a una forma de producción y distribución, de circulación y cambio. Aunque es una parte fundamental, o un eslabón fundamental, del todo mayor que es la producción global del capital. Bueno, creo que ahí le dejo, rescatando un poco la discusión de la primera temática, que es la propuesta inicial del proceso general. Yo tuve mucha dificultad en enganchar la discusión de lo que leímos en esta sesión con las discusiones anteriores. Más bien, tuve dificultad en encontrar una línea de continuidad entre lo que estábamos discutiendo y el texto que nos propusimos a estudiar para esta sesión. Entonces, más bien no sé si la cosa sería hacer un vínculo directo o a ver al final de toda la discusión que podemos encontrar de continuidad. Pero, de todas formas, en primer lugar, creo que esa fue una dificultad de todos que se suma a la complejidad misma del texto. O sea, el texto que leímos es quizá uno de los textos más discutidos, más polémicos de la obra de Marx por una serie de factores, porque en su descubierta fue un elemento muy fuerte de crítica al socialismo, al marxismo soviético, en primer lugar. En segundo lugar, porque hace un borrador escrito para Marx, de Marx, para Marx, lo que hace más difícil, casi un trabajo de qué quiso decir él en este momento, qué estaba pensando, qué estaba fumando, qué sé yo. Y es un texto muy complicado. Entonces, creo que en primer lugar tenemos que, digamos, admitir la dificultad de la discusión y, no sé, hay un par de textos que nos podrían ayudar. En el cuaderno número uno de pasado y presente de Córdoba, viene el texto del método de la economía política y además una discusión de cuatro o cinco tipos sobre la cuestión del método, ¿no? Y se cagan a palos ahí casi, discutiendo qué quiso, cuál, digamos, es el elemento central. Bueno, pero yo quisiera empezar con el primer apartado y el tema de la producción que para mí parece central. No solamente en términos de que la producción es lo que determina la distribución y el consumo y la distribución, sino que la producción es en última instancia donde se da forma a la sociedad, ¿no? Donde la sociedad adquiere su forma y donde la sociedad se realiza, ¿no? La producción, ahí, bueno, yo sé que hubo una discusión por internet, no sé qué, algunos autores están un poco ya vinculados a posiciones, pero el capítulo dos de definición de la cultura de Bolívar empieza conjuntamente con eso, la producción como realización, ¿no? Y yo creo que eso es sumamente importante porque estamos hablando acá de una totalidad que abarca todos los elementos, digamos, de reproducción de la sociedad burguesa, pero una totalidad jerarquizada, ¿no? Una totalidad que tiene una jerarquía que determina en términos de que impone los límites y las posibilidades de todos los otros elementos posteriores a la producción, ¿no? Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Comprender la producción como el elemento determinante, como el momento en que la sociedad se realiza pone a las otras formas, por ejemplo, el Estado en una posición mucho menos potente en el sentido que pueda desde el Estado haber un cambio en la sociedad si no se cambia la relación de producción misma, ¿no? Bueno, A ver... Es posible, digamos, cambiar la sociedad burguesa manteniendo intacta las formas de producir la jerarquía de la fábrica, en fin, todo lo que, digamos, mantuvo el trabajo dentro de la fábrica, como propuso, implementó, digamos, durante un tiempo la Revolución Soviética, la discusión podría, digamos, en ese sentido, ¿no? Si la producción es el elemento que realiza la sociedad y le da forma, un cambio desde el Estado que no toque el proceso productivo mismo en cuanto tal, que no cambie la forma de división del trabajo, que no cambie la forma bajo la cual se organiza la producción, puede tener la ideología más progre, puede tener, no sé, medidas muy avanzadas en la educación, en la salud, etcétera, etcétera, pero si el núcleo central de la reproducción de la sociedad no es tocado o es profundizado, o es profundizado incluso en el sentido de la división del trabajo capitalista, pues quizás sea muy difícil cambiar la sociedad sin tocar, digamos, en el elemento fundamental, ¿no? Bueno, y el segundo tema que me gustaría tratar es del método de la economía política, que para mí es un texto así casi, no sé, si algún día voy a llegar a comprenderlo, pero acá en América Latina el texto, una parte de este texto del método fue fundamental para destruir las concepciones de los partidos comunistas, ¿no? Bueno, sobre todo en relación a la cuestión feudal de América Latina, como una etapa anterior al desarrollo capitalista propio, entonces que, por lo tanto, lo que habría que hacer era destruir, digamos, el pasado feudal para, bueno, hacer que las relaciones de los partidos comunistas se desarrollaran de manera plena, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando Marx pone la sociedad, el capital, como elemento totalizador que subordina los modos de producción precapitalistas, esta concepción se va, o sea, se va por tierra, ¿no? Dice acá en el método, bueno, el desarrollo de las relaciones en la sociedad ni siempre coincide con su desarrollo histórico, ¿no? Cuando discute la cuestión de la sociedad de precapitalistas que no tenían comercio, o sea, no tenían dinero, sin embargo, tenían rojos, etcétera, etcétera, lo que hace Marx acá es poner, bueno, en el momento que se establece la sociedad capitalista como totalidad, en que el capital es el núcleo, no solo la interpretación, sino el núcleo real bajo el cual las otras relaciones están subordinadas, no se puede llegar a ninguna conclusión del tipo que hay, digamos, hay un pasado precapitalista que hay que destruir, sino que el pasado precapitalista se refuncionaliza, se subordina a la actualidad, digamos, concreta de la realidad de la reproducción capitalista. Yo un poco siguiendo acá la línea del vato diógenes, o sea, me parece muy importante, o sea, y central la pregunta que él hace, ¿no?, sobre la cuestión de qué, o sea, qué es más importante, si, o sea, si la producción o el Estado, ¿no?, en el sentido justamente esto que estaba planteando de si se toma el Estado, pero no sé, o bueno, más bien sería ahí en ese caso el aparato de gobierno, y tal vez en una de esas hasta el poder político, ¿no? Si se toma eso y no se cambia entonces la, este, digamos, las relaciones de producción o la forma en cómo se organiza la producción, pues igual se puede hacer un gran cambio de forma, pero no se está haciendo ningún cambio de fondo, ¿no? Y a mí me parece muy prudente esto, y retomando la lectura, ¿no? O sea, hay una parte justamente, como decía en la exposición, en la página 8 de la introducción de la edición del siglo XXI, donde justamente le está, o sea, Marx en una frase, le da el, o sea, le da la preponderancia a la producción sobre el Estado, ¿no?, donde dice, toda forma de producción engendra sus propias formas jurídicas, su propia forma de gobierno, ¿no? Entonces justamente Marx ahí, o sea, en este punto nos está diciendo que lo esencial en todo, o sea, en todo orden de producción, así como, o sea, incluyendo el capitalista, pero en todos, es cómo se organiza la producción material, ¿no? Esa es justamente la base de todo y en dónde residen los cambios de las grandes revoluciones, ¿no? O sea, por eso la distinción que hace entre los distintos sistemas de producción es justamente cómo se organiza la producción, no qué tipo de estados tienen, ¿no? Porque también en este sentido es muy interesante la clave que nos da Marx hasta el final de la introducción, o sea, en el sentido de por qué el estudio del capitalismo nos abre la puerta al estudio de toda la historia, que es una cita grande, igual me voy a dar la libertad de citarla, que es en la página 26, nuevamente, de la edición del siglo XXI, que dice, La sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Las categorías que expresan sus condiciones y la comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender la organización y las relaciones de producción de todas las formas pasadas de sociedad, sobre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada, y cuyos vestigios, aún no superados, continúa arrastrando, a la vez que meros indicios previos han desarrollado en ella su significación plena. Entonces también es muy interesante en este sentido ver cómo, o sea, cómo el capitalismo, o sea, el estudio del, o sea, del modo, de la forma de producción capitalista, nos abre, ¿no?, la puerta para poder estudiar todo lo que, o sea, todo, digamos, podríamos decirlo así, todo el trabajo acumulado sobre el cual el capitalismo se fundamentó, ¿no? Y, bueno, no sé si exactamente se entendió bien mi punto, pero, bueno, el punto era reforzar esta idea que decía Diógenes de la preponderancia de la forma de producción sobre todas las otras formas, ¿no?, y que, pues, plantea, o sea, también plantea un problema bien rudo porque, pues, realmente plantea el, o sea, que el único y verdadero cambio es un cambio totalmente radical, ¿no? O sea, también es una, es algo bien radical lo que aquí se está planteando porque sí se está diciendo que, pues, la única forma de que se haya un cambio, o sea, verdadero es a través de transformar la organización de la producción, pero, pues, eso implica un cambio, pues, sumamente complicado y difícil, ¿no?, porque es justamente también toda la crítica que se le hace a los, a estos nuevos gobiernos en América Latina. Bueno, es la primera vez que yo leo, este, algo de los Grundrisse, entonces, para mí el texto resultó bastante novedoso, bastante problemático también, porque hay algunos planteamientos que, efectivamente, como son apuntes de Marx, me parece que son, este, estas notas que tomaba como para plantear algunos problemas a desarrollar, como aclarándose algunas cuestiones, y que luego pueden resultar, o a mí me resulta, este, como aparentemente contradictorio o aparentemente matices de afirmaciones que hacen otros textos que sí fueron para publicación, ¿no? Este, me refiero a dos cuestiones, una, esto de la producción y el consumo, este, por una parte como el realce que pone en esta parte del texto, donde habla de que, finalmente, pues, una sociedad produce para consumir, ¿no? Este, cuando hace esta insistencia, este énfasis de que el consumo, finalmente, es también como una manera de producción, de producción, por lo menos, de la fuerza de trabajo, de producción de nuevas necesidades, etcétera, etcétera, O sea, a mí me sorprendía como este énfasis que pone Marx en el texto como el consumo, este, de que el consumo, finalmente, es el que dirige la producción, en un sentido, y que creo que el problema planteado así, en una sociedad capitalista, no necesariamente funciona así, porque, precisamente, la producción se vuelve no un instrumento para satisfacer necesidades existentes, sino un instrumento para la valorización del valor, se vuelve como una producción de mercancías que adquiere otro sentido. Entonces, a mí me chocaba este énfasis en el consumo concreto de una población con lo que va a plantear después Marx en el Capital, ¿no? Este, digo, lo digo planteando, porque me parece que choca con un poco las nociones que yo he visto, que tenía yo, este, asumidas, que plantea Marx en otros textos, ¿no? Bueno, esta es la otra cuestión que planteaban Diógenes y Adrián de la producción y el Estado, en este sentido también de que, pues, finalmente, el Estado es como toda esa estructura, lo ha planteado en los otros textos que hemos visto, que, finalmente, es que es el Estado quien ordena todas estas leyes, estas regulaciones, estas formas de propiedad, y que, bueno, que eso está en función de cada sociedad, y aquí, obviamente, creo que una dificultad es también que aquí está hablando, y él lo plantea, como de, bueno, vamos a abstraer qué es lo común en todas las sociedades, que sí existe algo que se puede abstraer, que es común a todas las sociedades, el problema es creer que lo que se abstrae de las relaciones de producción de una sociedad capitalista, querer hacerlas a históricas, ¿no?, o transhistóricas. Entonces, creo que hay una dificultad allí, ¿no?, porque él también está planteando esto de que, bueno, finalmente el Estado es el aparato que regula los derechos de propiedad, vuelve a plantear aquí esta cuestión de que la propiedad o la forma de apropiación original, pues, tiene que ver con la propiedad colectiva, con la propiedad de las tribus, de la familia, etcétera. Y aquí está un poco desligado de cómo aparece, finalmente, esta figura del Estado, ¿no?, que veíamos en el texto de Engels, el del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, como un enfoque mucho más dirigido, precisamente, a esclarecer ese origen del Estado, y aquí lo plantea como muy en general, ¿no? Pero creo que sirve como conectarlo con el texto de Engels, ¿no?, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, porque si no suena un poco eso, ¿no?, de que finalmente, como aquí está abstrayendo relaciones que sean aplicables a las distintas formas de sociedad, pues, puede quedar un poco general o ambiguo la manera en que está expuesto aquí, ¿no? Y también me sorprendió la manera, no me sorprendió como en términos de su exposición, porque aquí finalmente no está haciendo la exposición de sus conclusiones, sino está planteando como el método que va a seguir, y se lo está planteando a sí mismo, además, ¿no? O sea, no es una exposición para el público, sino él está decidiendo cuál es el método que va a seguir para su trabajo, para realizar la investigación. Digamos, contrastándolo con los textos como el 18 Brumario, esos textos donde está fundando esta idea del materialismo histórico, o sea, que aquí nos planteé, bueno, es que no es no es el desarrollo histórico el que nos va a guiar o el que nos tiene que guiar, porque finalmente las formas históricas, en particular de estas categorías de capital, salario, etcétera, dicen, no, no nos sirve como una exposición del orden histórico en que van apareciendo, sino más bien tenemos que partir aquí al revés, ¿no? De la sociedad capitalista, que es la más desarrollada, donde todas estas categorías adquieren concreción, es que podemos entender las sociedades anteriores, que, digamos, resulta un poco, este, también muy esclarecedor, digamos, en ese sentido, de que finalmente entender el materialismo como algo que está fundado en una historia concreta del desarrollo de las cosas productivas no nos debe llevar a confundir, como nos pasa a lo mejor a muchos historiadores, con esta idea de la sucesión de modos de producción como un desarrollo evolutivo, que él mismo lo plantea también, o sea, él nos dice esto, ¿no? De que finalmente más bien la mirada tiene que ser retrospectiva de la situación concreta actual, tenemos que, nos podemos ir hacia atrás y comprender la historia, este, y no tanto como el otro esquema de que, bueno, pues entonces, del comunismo primitivo, lógicamente, surge la esclavitud y, lógicamente, es una idea que se ha criticado mucho a un marxismo vulgar que se practicaba en los 50s, en los 60s, que, digamos, es una, a mí me funciona en este sentido como una llamada de atención de que, ojo, materialismo histórico no quiere decir determinismo ni evolucionismo, ¿no? Este, que me parece muy importante este, este, este punto que digo que, como es la primera vez que leo los Grundrisse, me llama mucho la atención, ¿no? Como este, aguas. Este, no estamos aquí hablando de evolucionismo ni de etapismo ni de determinismo en ese sentido histórico. Este, y que, bueno, eso se refleja mucho cuando habla de esto de las categorías simples y las categorías concretas, ¿no? De su análisis. Cuando habla, por ejemplo, él dice, el dinero en la sociedad capitalista es una categoría concreta, que significa, este, la representación del valor, etcétera. Pero, el dinero es una categoría simple en otras sociedades, o sea, el dinero como categoría simple es algo que está presente en todas las sociedades donde hay comercio, pero se vuelve una categoría concreta para el análisis de una sociedad solamente en el capitalismo donde adquiere un significado, este, de forma de intercambio universal, etcétera. ¿Qué es el dinero sin el capitalismo? Él está hablando ahí de la forma dinero, en concreto. O sea, dice, dinero existe en todas las sociedades donde hay comercio, dinero en la sociedad capitalista adquiere una concreción determinada que tiene que ver precisamente con la existencia de capital, efectivamente. Mercancía existe en muchas sociedades donde hay comercio, pero mercancía solamente adquiere esa concreción de su significado pleno en la sociedad capitalista. A eso me refiero, como esa importancia también, como esa distinción que hace que yo no había visto en otros textos de ciertas categorías como categorías simples que pueden tener un significado histórico en distintas sociedades, pero que la sociedad capitalista adquiere su significado concreto como su culminación o su... un significado pleno en esta sociedad capitalista que no nos debe llevar a pensar que solo existe el capitalismo, pero que tampoco nos debe confundir que en otro tipo de sociedades con otros modos de producción u otras etapas históricas, si bien existen, tienen otro carácter. Yo le dejaría allí para no echar más rollo. Quería entrar un poco más en el tema de la determinación de la producción y la cuestión del consumo que planteó planteó Sergio, si bien lo entendí. Yo no creo que haya una contradicción, digamos, entre lo que plantea Marx sobre el consumo acá y lo que plantea en el capital, por ejemplo, ¿no? Acá hay... Bueno, en primer lugar hay que entender como determinación Marx no quiere decir que los elementos determinados no puedan influir en el elemento determinante, ¿no? Incluso dice Marx, no sé, bueno, yo estoy con otra visión en portugués, pero dice con el cambio en la distribución también se puede influir y modificar la producción, etcétera, etcétera. Este es el caso en cualquier todo, cualquier totalidad orgánica, ¿no? Con determinación acá no hay... Yo creo que no hay que entender como una... un... un... digamos una zeta... ¿una zeta? Una... una... Una dirección unilateral, ¿no? Sino más bien el significado de determinación tiene que ver acá con digamos la condición sine qua non o la condición bajo la cual las otras categorías determinadas no pueden existir como tales, ¿no? Entonces creo que en primer punto es esto, ¿no? O sea, obviamente hay una influencia del consumo sobre la producción también y si eso no está explícito, digamos, en el capital justamente porque el esquema metodológico del capital bueno, visa otra cosa, ¿no? Pero acá en el... en lo que leímos Marx dice, bueno, el consumo ¿en qué sentido determina, influye en la producción? Marx dice el consumo pone idealmente la necesidad, ¿no? O sea, la necesidad de consumo como necesidad ideal, como necesidad digamos humana alimentarse, de convivir la sociedad, de consumir arte, etcétera, 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 de crear, en fin, para más allá de la mera reproducción biológica, lo pone idealmente, pero el que crea el... los elementos materiales de consumo que me capitalizan las mercancías y el modo de consumo, o sea, la forma bajo la cual se materializará esta necesidad ideal puesta por el consumo es la producción, ¿no? La forma como se producen los valores de uso que se producen, la forma bajo la cual la producción condiciona la determinación, por ejemplo, bueno, el obrero tiene idealmente necesidades iguales o quizá podemos ser mayores que la... más grandes que la burguesía, ¿no? Pero la producción en... que la fuerza de trabajo en la mercancía que hay extracción de plusvalor acota y... 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 materializa concretamente esta necesidad ideal del sujeto obrero en determinadas... en determinadas posibilidades concretas, ¿no? ¿Qué tipo de valores de uso va a consumir? ¿Qué calidad de valores de uso va a consumir? ¿Qué tipo de arte? ¿Qué tipo de cultura? Etcétera, etcétera, etcétera va a consumir. Entonces, bueno, habría que... para no caer justamente en una vulga de decir, bueno, el consumo determina todo. Bueno, en cierto sentido sí, pero la necesidad está... la producción determina todo, pero la necesidad del consumo está... y la producción la da forma, ¿no? Da una forma determinada a esta necesidad de consumo que ya... que existe y va a seguir existiendo, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Yo primero, por principio de cuentas, quisiera hacer como manifiesta una crítica que hacía Adrián de manera velada hacia la elección del texto, este, y que es una crítica que nos tendríamos que hacer todos porque, pues, todos elegimos el texto como parte del programa y que es, bueno, pues, que se sale un tanto de... pues, de la cuestión del Estado, ¿no? De diógenes. Eso, te... y... bueno, yo pensaba que tú lo habías hecho en algún comentario, pero, este... de que diógenes fue lo que es. Este... ¿Decía Adrián porque Adrián decía, este... bueno, en la parte que habla del Estado que es esta pequeña partecita explícitamente, este... dice esto, ¿no? También habla un poquito sobre esta cuestión que ya habíamos visto en otros textos, que sí es parte interna o externa y la familia y etcétera. En fin, no sé, a lo mejor también habrá otras partes de los grondrices que nos puedan clarificar de la cuestión del Estado, que lo cual también parte por lo que ya dijo Diógenes del carácter que tienen los grondrices y demás, ¿no? Pero bueno, sírvanos como para aprender de esta experiencia y en nuestra formación de planes y programas de estudio. Este... También abordando el texto, este... también en esta idea de que Marx le habla a Marx, este... hay algunas partes que a mi parecer este... pues tienden a describir lo que los economistas clásicos entienden de la economía, ¿no? Este... y otras donde está pues más bien discerniendo este... sus propias ideas. Este... y bueno, pues eso también resulta un poco complejo del texto, ¿no? Y además en la edición del siglo XXI, aquí sí creo que es importante la edición, en la edición del siglo XXI viene todas las... este... prefieren dejar todos los comentarios en diferentes idiomas, este... en el idioma de origen, ¿no? Y bueno, pues el gran pedo es que Marx era políglota, entonces de pronto el cuate pensaba pensaba en griego, este... pensaba en francés, pensaba en alemán, pensaba en inglés, este... tengo al menos que hay frases, bueno, pues eso, en inglés, en francés, en latín y en griego y algunas incluso escritos en... en letras griegas, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay un apunte para quien quiera seguir los de Hondrices, pues este... hay por ahí... Yo tengo una edición cubana que la verdad está bastante chidita, muy bien cuidada, este... con un mejoramiento incluso del... del texto ahí en cómo está redactado, no por cambios de palabras, sino por... este... por espaciados, ¿no? Este... la otra es que quien... quien toma este texto primero es este... Kautsky, este... el... el... después llamado por Lenin el renegado Kautsky, que hizo pues un aporte... aportes importantísimos en el... en el asunto del comunismo, porque él fue, este... como el heredero del archivo de Marx y Engels, ¿no? Este... como... como... pues ya no estoy seguro si como secretario general del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, no de Alemania. Este... y entonces algunas... este... también se le acusa que... le completó algunas cuestiones este... que lo hizo al parecer sin dolo, ¿no? este... como haciendo algunas aclaraciones de a qué se refería, etcétera, aunque algunas pues son cuestionables de... si se estaría refiriendo a una cosa o a otra. Este... y bueno, pues los chingones como el... como parte del esbozo del plan... del plan de vida que tenía, ¿no? del... como dijo el protocolo de investigación este... este rulo, ¿no? Este... yo quería destacar ahora esta cuestión del... del ser histórico versus el ser natural este... porque a final de cuentas los economistas clásicos toman al ser humano como si fuera... como... haciendo la abstracción como si ya estuviera dada, ¿no? O sea, el ser... el ser humano en el siglo XVIII este... pues ya es ser humano y entonces por ese ser humano es lo mismo que el ser humano del... del... este... casi casi de la prehistoria que el ser humano del medievo que el ser humano moderno. Este... y entonces pues parte de la discusión de Marx es esa, ¿no? O sea, con el material... a partir del materialismo histórico es... bueno, puede haber un ser humano en su esencia tal y cual, pero por lo pronto hay determinaciones históricas que... a las cuales tampoco tampoco podemos voltear para otro lado y que más bien deberíamos explicitar que no es lo mismo el consumo en una época arcaica al consumo actualmente, ¿no? Yo quería un poquito desarrollar esto de... desde luego que la cuestión de... de... el apartado este del método de la economía política pues es... está súper rico. decía... bueno, no solo porque lo decía Diógenes sino ciertamente los grondris han sido usados también para... a veces bien usados, a veces pienso que no tanto para clarificar el pensamiento de Marx o para desvistrarlo o para sacarle los colmillos, en fin, pues al final de cuentas tiene... según cada... quien hace su uso, ¿no? pero me parece curioso esta cita que se acaba, Adrián, de toda forma de producción engendra su propia forma política y su propio gobierno que podría ser entendida como súper ortodoxamente estructuralista, ¿no? Y que... y que sean los antiestructuralistas, los antiortodoxos los que retomen los grondris para usarlos de esa manera. Este... Y bueno, en fin, estaría bien entenderla como en su contexto, pero me parece que ahí hay una determinación fuertemente materialista que es difícil darle vuelta, ¿no? Desde luego que... y está muy muy chido este apoyo que hace Rulo con Dussel en... estaría bien como tener la referencia bibliográfica de este texto de Dussel que a mí ahorita se me escapa pero que también es como muy bueno como para entender o para esquematizar el pensamiento dialéctico, este... el cual es un pensamiento complejo y que yo quería aquí resaltar que la... el... algunas cosas y ya con esto cambio doy, cedo la palabra, este... pero uno, el concepto de totalidad, ¿no? O sea, como aunque la... aunque la totalidad pues no podamos conocerla materialmente, ¿no? Es imposible conocer la totalidad, la totalidad es un... es un concepto mediante el cual también nosotros podemos tener una visión de totalidad, ¿no? Una representación de totalidad y desde luego intentar allegarnos la mayor cantidad de cosas, de elementos, de conocimiento, este... pero que es a final de cuentas una... una... una categoría que también se contrapone ahí con... con los actuales posmodernismos en los cuales pues como no podemos conocer la totalidad pues entonces va a que dedicarnos a estudiar el polen del pistilo de la flor este... sin haras colomósticos, ¿no? Este... porque si no podemos conocer la totalidad pues hay que enfocarnos. Eh... Y bueno, ¿qué relación también guarda con la idea? O sea, el mundo... el mundo concreto con el abstracto y dónde está la frontera esta de la idea y hasta dónde esta sirve para poder determinar la realidad no en un sentido idealista o hegeliano, ¿no? Donde la idea determina la realidad sino más bien este... o del... o de estas nuevas visiones del secreto este... muy de internet de... lópate con tu propia mente y entonces piensa que todo el mundo es bonito y que entonces la vida es bonita y que... Cambia tú y cambiará el mundo. Exacto, ¿no? Cambia... Exacto. Gracias, Adrián. Este... Y bueno, como hay una multiplicidad de elementos y la importancia de las manifestaciones este... por ejemplo, como siempre... o bueno, siempre estaría también mal decirlo por método, pero como históricamente el trabajo asalariado es antiguo, muy antiguo, este... hay datos en Grecia de cómo se usaba el trabajo asalariado, es decir, en Grecia ya había proletarios, ¿no? Este... un talento universal. Este... Y... Y... Pero... Pero, ¿cómo que había proletarios? Pues no es el proletario el que va a hacer la revolución y por qué no la hizo antes, ¿no? Este... Se tuvo que esperar siglos. Bueno, pues porque hay una serie de determinaciones históricas que hacen que este... el capital prevalezca y entonces este... el capital entre en contradicción con prácticamente todo, eh... Y... Pero que solo sea el trabajo asalariado, el... el... aquella contradicción con el capital que puede darle una salida, ¿no? Que puede provocar el giro dialéctico. Entonces, si bien sí la cuestión principal puede ser, decía Rulo, el capital, a final de cuentas el capital tiene varias contradicciones con la renta, este... Con el mismo... Con la misma producción capitalista hay contradicciones a través de la crisis. Pero solo se puede resolver acabando el capital con la contradicción entre capital y trabajo asalariado que a final de cuentas es quien lo fortalece, ¿no? O sea, por eso es a final de cuentas también la contradicción más fuerte. O sea, lo voy a ver que... Yo entiendo en el sentido de favor que decía el capital pero no es la sociedad, O sea, no es solamente el capital como cosa, ¿no? Sino ya esta relación que implica lo que tú dices, ¿no? Claro. ¿Por la otra parte, tú dices? Ajá, sí, 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 este... Pero también puede, o sea, a final de cuentas el capital a una forma de relación social crea distintas relaciones sociales, o sea, crea también relaciones internacionales por medio de las transnacionales del imperialismo, de... Este... Y la... Y como relación... O sea, como misma relación social puede crear una diversidad de contradicciones. Y sin embargo la contradicción principal pues sigue teniendo que ser con la del trabajo asalariado capital, ¿no? Este... Yo un poquito le dejaría ahí como señalando, subrayando como la importancia de la contradicción para el método que en la primera parte acaba siendo pues hasta un poquito... Si la tratamos de explicar nosotros pues cantiflezca, ¿no? Así de... No, pues mire joven en la producción y el consumo y el consumo y la producción y... Y bueno, pues es que son contradicciones. Este... Pero que está también algo que... Cerrando ahora, sí... Es que este tipo de cosas están más desarrolladas también a final de cuentas en el capital. O sea, esta cuestión de que la realización de la mercancía es la que permite reiniciar su ciclo al capital, puta, pues viene ya hasta el... este... el... el 2, ¿no? O hasta el 3, pues ya no me acuerdo, pero les busco la cita. Muchas gracias, Ernesto. Ema, ¿tienes tú la palabra? Ema, ¿tienes tú la palabra? Ya me... ¿Ya me escuchan? Sí, gracias. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, sí te escuchamos. Ah, bueno. Un poco lo que quería decir era como... me parece que efectivamente está ahí el elemento de la contradicción, pero otra característica que creo que nos ayuda a entender estas multirelaciones es como la tensión que hay entre estas siempre dicotomías, ¿no? Como entre la producción y la distribución, que efectivamente tienen ahí ese carácter contradictorio, pero más bien se da en la tensión o se reproducen desde la tensión esa como... pues insisto, como la contrariedad, ¿no? A propósito de este último punto que hablaba Ernesto. Y lo que yo quería decir, que también creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, es que si bien esta cuestión del método también se propone como siempre de lo dialéctico y siempre de la totalidad a las determinaciones concretas o como diríamos o como se conoce clásicamente lo abstracto a lo concreto, me parece que lo interesante también, insisto, son como los tránsitos, ¿no? O sea, no basta como con... por ejemplo, en el ejemplo de la ensalada no basta con ir desagregando cada uno de los elementos de la ensalada, sino también ver las conjugaciones que se hacen, no solamente entre las líneas de cada... de cada... de cada fruta, sino... el sazón, no, 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 el... sí, eso, como entre un plátano y la uva, ¿no? que hacen parte como de esa fila de todos los plátanos y la uva, bueno. Los huevos. No, voy a decir eso. Entonces, acá me están distrayendo a los muchachos, bueno, quizá ejemplifique muy... Proyección. No, proyección no, pero bueno. Ya. Lo que quería decir es que también me parece que no solamente... Yo que estamos... ¿Cómo se articulan los elementos? Sí, ¿cómo se articulan cada uno de los elementos? Y algo que también me parece que es bien importante es este énfasis que Marx todo a lo largo de este apartado que leímos hace sobre de lo colectivo a lo individual, ¿no? Cómo esas necesidades que... o cómo estos procesos, bueno, la producción, cómo la distribución, cómo el cambio y el consumo van reflejando o proyectando esas necesidades que a su vez son creadas por el modo de producción determinado que también son reflejo de las relaciones sociales, marcan siempre este tránsito de lo colectivo a lo individual, ¿no? Y eso me parece que en términos contemporáneos es muy, muy actual y de las como claves de lectura que nos pueden servir para entender esa como exacerbación de lo individual en nuestros días, ¿no? Este, creo que sí es muy relevante este texto y hay muchas cosas que destacar, desde el método hasta todas las participaciones que han sido comentadas hasta el momento. Está esta parte de la contradicción, la parte de la producción, el consumo y esto último que comentó Ernesto sobre el trabajo asalariado. Solo voy a comentar dos de ellas, de las cuales primero quiero citar un artículo que recientemente acabo de leer de un muy famoso antropólogo que creo que anda por ahí en el salón, no sé si ya lo leyeron, el artículo se llama La escuelita zapatista y junten miedo, cabrones. ¿Ya lo leyeron? ¿Por ahí pueden enfocar al autor? ¿No? ¿De Iber? No, ¿no conocen ese artículo de Iber? No, anda por allá. ¿Cómo comparto la pantalla para que lo vean? Tienes que darle en la parte izquierda Ajá En la pantallita que tiene una flecha ahí le das compartir Oh, ya, ya, ya vi Les voy a, ah no, sí, les voy a compartir para que, voy a leer un poco de la cita y luego la voy a comentar Eh, a ver ¿En dónde lo publicó? Uy, no sé, es una página de internet pensé que ya lo habían leído es muy importante creo en este momento en, justo en lo que estamos leyendo es bastante actualizado y y también tiene mucho que ver con lo que nos decía Adrián de qué difícil es este tipo de radicalidad a la que debemos llegar para poder salir de este modo de producción y por lo tanto de enajenación entonces creo que ya están viendo en la pantalla el texto está subrayado en amarillo ¿lo ven? Sí Leti ya se ve gracias Bien ahora entonces leo y luego comento este es un texto que se ha escrito en en el curso al que fue Iber de la escuelita zapatista primero comienza con cómo lo recibieron y todo lo que tuvieron que hacer y yo quiero enfocarme solo en donde inicia el segundo día y comienza a relatar la parte de la producción y de el pensamiento también que tienen las personas con las cuales estuvo compartiendo unos días entonces cito a las cinco y media de la mañana machete en mano caminamos hacia el monte para echarle una miradita a la mil pagos y luego limpiar tierras que alimentan el ganado colectivo para que se entienda hay tierras por cada familia donde tienen su casita de piso de tierra pues no se han vendido al mal gobierno sin luz eléctrica pues no se han vendido al mal gobierno con techos expuestos a la lluvia pues no se han vendido al mal gobierno la mayoría sin baños pues no se han vendido al mal gobierno pero rebosantes de dignidad donde donde tienen su milpa para el maíz y los frijolitos que permite que no falte lo básico hay tierras colectivas hay milpas colectivas donde tienen su ganado colectivo su maíz colectivo que utilizan para hoy como le bajo saben bueno voy a seguir leyendo y ustedes no lo verán que utilizan para apoyar a los compas que tienen cargos o cubrir emergencias de la comunidad la vida en términos materiales es precaria entendamos son pueblos con 20 años de resistencia y más si consideramos la clandestinidad y más aún si miramos el proceso de invención de América nos dicen nuestros hermanos priistas tienen que han sido engañados por el mal gobierno y se han vendido tienen mejor casa que nosotros mejores animales mejores transportes porque los inundan de proyectos y recursos es la estrategia de la contra insurgencia pero no tienen organización no tienen dignidad no tienen sus escuelas autónomas y sus servicios de salud no tienen semillas sanas sino transgénicas el mal gobierno cuando quiera los aplasta les quita sus tierras sus ríos no tienen futuro es lo que nos muestra la historia entonces yo quería leer esta parte porque justo se habla de la dificultad que hay en el actual sistema de salirse del modo de enajenación y esta retención que se tiene en relación con el capital actualmente estamos viendo nuevas formas en donde si se puede salir de este modo claro es muy difícil que ellos puedan puedan continuar no sé por cuánto tiempo no sé por cuánto lo hacen pero este es el gran ejemplo de que si se puede hacer un modo de producción distinto en donde ellos son dueños de sus medios de vida entonces justo ese es el camino en donde se pueden desapartar y pueden tomar una autosuficiencia para con sus medios de producción y este ejemplo es pequeño pero es válido porque es actual entonces hace rato se hablaba sobre el trabajo también asalariado ellos están fuera de este régimen porque se dice que no podemos salirnos de este gran sistema que es el capitalismo si no revocamos el trabajo asalariado pero y también se hablaba de que esto del trabajo ya tiene mucho tiempo atrás entonces podemos hablar y decir también que estamos en contra del trabajo asalariado específicamente capitalista porque esta es la forma en la que está haciendo el sinfín de irracionalidades con la cual ahorita estamos en contradicción total y las crisis que más que crisis para el capitalismo es una crisis funcional pero de eso ya hemos hablado y también hablaremos después entonces justamente en donde la producción que determina la producción o el consumo yo sin caer en cosas ortodoxas si estoy en la posición en donde la producción es básicamente todo porque más allá de que lo que yo consuma determina también es la manera en que se produce y si vemos esto en términos más amplios más allá de que sea una producción únicamente material la podemos ver como una producción también inmaterial por ejemplo estamos produciendo también pensamientos estamos produciendo palabras estamos produciendo relaciones sociales estamos produciendo un sinfín de cosas que eso también va a determinar la manera en que yo me estoy posicionando ante el mundo actual entonces quería quitar como esa o plantear también esa posición en donde más allá de el consumo puede determinar también tenemos que ver a la producción más allá de un término material en un término inmaterial en la producción de pensamiento y es también la posición política que podemos tomar a diario sobre cómo nos estamos planteando ante el mundo como 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 pienso como me relaciono etcétera entonces era lo que yo quería poner ahí al debate para que le siguiéramos por ese camino ahí le dejo muchas gracias Leti Yaquil tienes la palabra bueno yo solamente para recuperar una idea que ya se ha comentado aquí con Adrián y con Diógenes y que tiene que ver precisamente con que tal vez con este texto de Marx podemos ya entrar como o sea igual no desarrolla el tema del Estado como nosotros pero si como define lo que sería el punto de partida para un análisis desde el materialismo histórico respecto al Estado en el sentido de que tal vez disloca el eje de la discusión de lo político y aquí yo quisiera recorrer el texto de Echeverría que se llama Valor de uso y ontología o valor no valor de uso semiótica y ontología bueno no recuerdo bien el título pero viene en el libro de valor de uso y utopía en donde recuerda precisamente que tal vez uno de los aportes fundamentales de Marx es radica precisamente en elucidar esta estructura transhistórica de la producción social ¿no? como las sociedades organizan la producción de su riqueza material y de acuerdo con Echeverría precisamente sería ahí digamos donde radica el carácter de lo político ¿no? en un sentido materialista es decir lo político como esta capacidad de la sociedad de darse forma ¿no? y Marx lo ubica precisamente en la producción lo interesante aquí y como lo expone Bolívar Echeverría es que esta capacidad de darse forma de organizar la producción de la riqueza material no radica digamos en el instinto en el comportamiento instintivo de la sociedad como estarían otros organismos ¿no? como el ejemplo de la abeja que se pone en el capital o bueno cualquier otro organismo natural sino que radica digamos en la libertad definida como la capacidad de recrear en todo momento esta identidad de los sujetos sociales para con la producción ¿no? es decir algo bueno algo así lo explica Bolívar Echeverría en este texto y digamos que ese sería como el punto de partida de un análisis histórico materialista de lo político y lo que sucede pues en el capitalismo es que esta capacidad de darse forma de recrear en todo momento el principio de organización de la riqueza social es enajenada por la forma de dinero y por la forma de Estado aquí hay un una cita que voy a leer de Marx de la introducción en la página 44 bueno yo tengo otra edición pero bueno me resulta muy interesante y que ya también Adrián lo mencionó en su exposición donde dice a los economistas burgueses les parece que con la policía moderna la producción funciona mejor que por ejemplo aplicando el derecho del más fuerte ellos olvidan solamente que el derecho del más fuerte es también un derecho y que este derecho del más fuerte se perpetúa bajo otra forma en su Estado de Derecho entonces digamos hace la conexión precisamente de de la producción material con con el Estado y como decía también Adrián hace un momento es digamos el debate es este radica en si en América Latina lo que estamos observando en última década es el arribo de gobiernos de izquierda definidos por algunos como progresistas y tal vez con ellos se esperaba algún cambio digamos en la forma de organización de sus distintas sociedades ¿por qué no está ocurriendo eso? digamos tal vez porque no se están atacando los fundamentos materiales de esta organización política que precisamente radican en la producción ¿no? en la producción de la riqueza material y bueno eso respecto al texto pero también igual un poco con respecto a lo que decía Ernesto de la contradicción principal del capitalismo como aquella de capital trabajo asalariado igual porque ayer tenemos una plática en una materia donde decíamos donde decíamos pues qué tal si en América Latina porque como se ha dado históricamente la reclusión de capital en nuestra región la forma predominante no es la reproducción ampliada sino la acumulación por exposición y es sobre todo lo que estamos viendo ahorita la acumulación por exposición es decir la desindustrialización todo lo que ha aplicado en el liberalismo precisamente no ha sido ampliar los márgenes de la subsunción real ¿qué tal si toda esta fuerza de trabajo y proletarios que está creando digamos el avance del capitalismo en América Latina nunca son subsumidos realmente a la producción es decir no se conforma como trabajo asalariado entonces digamos habría que deslocar entonces yo creo que el eje lo interesante y que proponen en este sentido Bolívar, Echeverría y otros es deslocar el eje de la no diciendo que la contradicción capital trabajo asalariado no sea esencial sino más bien ampliarla en un sentido de la contradicción valor a valor de uso entonces porque entonces como digamos en América Latina si no tenemos esta contradicción tan desarrollada la contradicción capital trabajo asalariado pero si otras formas habría que buscar también ahí como respuestas o hacer preguntas y bueno en ese sentido sería todo muchas gracias Yaquir Adrián tienes la palabra un poco retomando esta idea que que decía Yaquir con una pasada que me parece muy importante que es lo que decía Diógenes y le puso nombre o sea esta idea de si ver el capitalismo como una totalidad pero como una totalidad jerarquizada eso es muy importante o sea si hay como una autodeterminación o correlación de los elementos que la componen es cierto que en cierta manera bueno así es como yo lo digo que en cierta manera el consumo o el estado pueden digamos influir en la producción pero sin embargo la producción o la forma en como se organiza la producción es realmente el elemento que influye más en los otros y los otros si tienen su respuesta y influyen a su vez en la producción pero yo si creo que justamente en esta jerarquía de la totalidad la producción es lo esencial y a mí me gustaría poner un ejemplo con esto que me viene que ahorita lo tengo también un poco fresco con un documental muy bueno que mandó Daniela justamente el de la espiral del matelar sobre Chile y en una relación que yo hago entre estado y producción o sea que hay un punto en donde el gobierno de la unidad popular está en una lucha política por el estado por así decirlo bueno en el aparato de gobierno y comenzando una lucha por el poder político con la burguesía y bueno ahí la burguesía pues intenta hacer sus movimientos etcétera pero no es hasta el momento en que ya el proletariado organizado empieza una lucha frontal por la organización de la producción es decir ya hay una lucha por la producción en Chile cuando la burguesía se organiza ya en serio para hacer el golpe de estado entonces es eso o sea como en esta jerarquía pues o sea está la producción y el estado y bueno o sea se puede incluso hasta entregar el estado por parte de la burguesía a gobiernos digamos de izquierda o de pseudo izquierda mientras el orden productivo no esté a disputa pero cuando lo que está en disputa es la forma en cómo se organiza la producción entonces ahí sí ya pues recurren a los medios más violentos y es lo que pasaba ¿no? o sea yo creo que el punto de llamada en Chile para la burguesía local e internacional fue a partir de la organización de los cordones obreros ¿no? ya cuando los obreros empezaron a tomar las fábricas y empezaron a organizar la producción de otra forma ¿no? entonces ahí sí ya había una disputa de la organización en su totalidad no sólo en sus partes ¿no? porque el momento en que hubieran conquistado los obreros la forma de organizar la producción pues cambiaba todo en Chile ¿no? o por lo menos eso era hacia lo que apuntaba ¿no? bueno esa es un poco la lectura que hago en este sentido y bueno recalco la importancia de sí ver a la totalidad o sea los elementos que nos pone Marx de distribución consumo etcétera pero sí ver o sea verlas como jerarquizadas y la producción o sea cómo se organiza la producción como el elemento central en esta jerarquía tres cosas la primera sería entender el tema de la determinación de la producción también en su aspecto de desarrollo ¿no? el desarrollo de la producción capitalista como decía alguien ahí en México quizá Bolívar Echeverría no mentira ¿alguien alguien ahí de salón? bueno la producción capitalista acá como determinante no tiene que ser entendida me parece también en términos de su desarrollo ¿no? o sea cómo el desarrollo de la producción o sea el hecho de que el capital tenga que realizar un plusvalor tenga que ampliar la producción de manera constante es un hecho de la propia producción capitalista y que genera contradicciones que se van a digamos a manifestar en los otros ámbitos de la reproducción del capital ¿no? por ejemplo una 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 crisis de sobreproducción muchas veces aparece como una crisis en el campo de la circulación ¿no? o el campo de la realización y por eso se habla no bueno hubo problemas de circulación o no se organizó bien la circulación para la realización del producto etcétera etcétera en fin de la misma forma por ejemplo se puede ver como una contradicción en términos de reproducción del capital como la que ocurrió en América Latina en la mitad del siglo que fue una contradicción propia del desarrollo capitalista dependiente se manifestó se solucionó en términos aparentemente por la vía política que fueron las dictaduras militares pero o sea que se engendraron desde la digamos desde el desarrollo capitalista desde la producción misma ¿no? o sea el hecho de que acá hubiera una contradicción en la producción en este momento o sea la necesidad de desarrollar una industria de bienes capitales etcétera etcétera la imposibilidad de la publicación nacional en hacer etcétera etcétera las crisis que se manifiestan muchas veces en la circulación como inflaciones y cosas así se responden en los otros ámbitos a partir de la contradicción de la producción bueno un poco confuso pero yo lo otro sería ah una cuestión que quizás que es la cuestión del todo del punto de partida de la investigación de Marx ¿no? cuando se habla en un todo caótico no significa que sea un todo en que uno no se pueda mover ¿no? o sea nosotros hacemos nuestras cosas y la gente hace sus cosas todos los días sin necesariamente comprender la estructura de la sociedad capitalista ¿no? o sea el caótico acá no quiere decir que no hay interpretación ¿no? la sociedad burguesa como dice acá Marx al final del texto crea su propia interpretación de la sociedad bajo la cual está y que permite que uno se mueva ¿no? uno no por ejemplo no es necesario saber conocer la función del dinero para no es necesario conocer la función del dinero para comprar cosas para vender cosas etcétera 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 no uno hace eso sin conocer la estructura de la sociedad capitalista ¿no? ¿no? ¿y por qué comiendo y...? tengo hambre me perdí perdón menos chocolate bueno seguía yo y entonces les sigo con la palabra ya que estoy acá ¿no? yo quería hacer dos acotaciones que más bien que acotaciones como recuperar dos precisiones que ya habían un poco estado platicando Diógenes y la banda que una tiene que ver con esto de cómo se entiende la determinación o sea yo como Adrián me pareció que era esclarecedor entender la totalidad como jerarquizada pero al mismo tiempo entender las que también lo decía Emma un poco entender cómo se juegan las relaciones de los elementos hay una cita que no encontré ahorita en la que Marx justamente dice se tienen que encontrar o sea sí separar la realidad para ubicar los elementos que son que se están jugando incluso determinar o sea encontrar cuáles son los elementos determinantes en la construcción y en la reproducción de una sociedad pero quizá lo más importante es entender las relaciones que se juegan en eso ¿no? y en ese sentido me parece que también muy muy rigurosamente dialéctico la forma que habría que ampliar la forma de entender la determinación porque no quiere decir a mí me sirve a veces más entender como condicionantes no quiere decir que están determinados para ser así y no de otra manera sino que ese sino que las determinaciones pautan la forma como susta como esencial en la que como que mapean los terrenos sobre los que se puede mover aunque no determinen las únicas formas en las que se pueden mover las relaciones sociales no sé si me expliqué y en ese sentido además como para entender que si bien es cierto que al final de cuentas se necesita radicalmente la transformación de la forma de la producción para construir una sociedad distinta no necesariamente o sea más bien tendríamos que imaginar cuáles son los caminos para lograrlo y eso no está o sea esas direcciones están hechas están pautadas pero no están dadas y para hablar sobre las determinaciones y tengo otro tengo una cita que me gustó con respecto a la producción que dice y como respecto a la relación dialéctica que me parece importante además para entender cómo es que está aplicando el método dialéctico y crítico en este en este texto en específico que dice está en el texto en el pdf que nos mandaron no sé en qué página bueno aparte se les digo para no perder el pdf bueno en el 33 del pdf pero la página me la dice no sé cuál sea el consumo produce la producción de dos maneras en cuanto el producto se hace bueno una en cuanto el producto se hace realmente producto solo en el consumo un vestido por ejemplo se convierte realmente en vestido a través del acto de llevarlo puesto una casa deshabitada no es en realidad una verdadera casa a diferencia del simple objeto natural el producto se afirma como producto se convierte en producto solo en el consumo disolviendo el producto al consumo le da bueno ahí se hace ahí se hace bolas pero el siguiente punto era dos en cuanto el consumo crea la necesidad de una nueva producción y por lo tanto el movilidad de la producción su impulso eterno que es supuesta y a mí me parece que en esa cita y en otras en realidad como sirve para entender por un lado lo de las determinaciones como condicionantes pero también como para ver cómo está aplicando el método dialéctico está perdón en la 11 y 12 después de los números romanos y pues ya bueno no, nada más para seguir lo que es que dale, dale bueno no, nada más el tema de la determinación no significa también que las partes no pueden tener una autonomía relativa y ser indeterminantes el ejemplo de Chile es muy es muy importante porque por ejemplo bueno aunque los obreros tuvieran tomado el control pleno de las fábricas y hubieran impulsado otra forma de producir si la circulación de estas mercancías siguieran en manos de la burguesía como fue el caso de los lockouts ¿cómo se dice? ¿por dónde? no los bloqueos o la la el hecho es que muchos capitalistas comerciales ocultaron las mercancías impidieron su realización afecta y muchas veces puede ser determinante en el desenlace del o sea del mismo proceso como un todo ¿no? de la misma manera un estado puede impulsar transformaciones en la producción o sea lo determinante no quiere decir que la producción sea un sujeto que no si no pero cuando decimos que el sujeto determina o sea que la producción determina parece que la producción tiene conciencia de lo que hace ¿no? pero en última instancia digamos las condiciones históricas se la ponen los hombres mismos ¿no? y eso puede influir en cualquier uno de los aspectos del proceso digamos de la totalidad del proceso de reproducción social sobre lo que tú decías Diógenes dos cosas ¿no? me parecen muy importantes primero sobre lo de Chile estoy de acuerdo con el tema que tú dices de la distribución pero justamente antes de comenzar la disputa por el medio de producción la disputa fue sobre la distribución porque primero justamente en Chile viene el boicot de la distribución y los obreros organizados a través del trabajo político del MIR empiezan a tomar en sus manos el trabajo de la distribución o sea quitando justamente a los intermediarios empezó a hacer un trabajo en el cual digamos directamente de los productores se iba a vender a las comunidades y el trabajo de distribución se hacía comunitariamente entonces o sea me parece pertinente lo que decías justamente en ese sentido porque la distribución o sea el problema de la distribución en Chile era una disputa en camino de estar resuelta o sea digamos que a través de esta organización popular con todas sus deficiencias totalmente estoy de acuerdo pero la distribución ya le estaban dando en jaque la distribución a los mismos burgueses que digamos eran los dueños de los si se le puede llamar no sé de los medios de distribución pero esa disputa ya estaba resuelta y como ya estaba resuelta ya la disputa entonces era por la forma en cómo se organizaba la producción que eso es a mí lo que me parece muy interesante y igual no sé si no han visto ese documental lo recomiendo ampliamente porque es el primer documental no es que haya visto muchos sobre Chile que veo que el análisis se hace en función de las clases de la lucha de clases no tanto desde los eventos históricos sino desde el posicionamiento de las líneas de clase entonces la distribución en cierta manera ya estaba resuelta y el problema fue lo de la o sea lo de la batalla por los medios de producción y luego en este sentido lo que tú dices de que o sea hay que ver esta jerarquía no como una jerarquía única determinante sino hay un concepto por ahí que menciona Marx en la página 20 de la edición del siglo XXI muy interesante que es la cuestión de una acción recíproca y cito el parrafito dice la producción es el punto trascendente ya que a partir de ella el proceso recomienza nuevamente la producción determina un consumo una distribución un intercambio determinado y las relaciones recíprocas determinadas de estos diferentes momentos pero a su vez la producción está determinada por los otros elementos o sea es decir que si hay una jerarquía pero hay una acción recíproca en esta jerarquía o sea en el sentido pongamos un ejemplo sencillo o sea la producción modifica el consumo y en esta modificación el consumo a su vez modifica la producción pero el elemento digamos importante en toda esta discusión es que la producción tiene un punto central porque es donde recomienza nueva o sea donde comienza y vuelve a comenzar todo el proceso de estos cuatro elementos entonces yo creo que hay un un concepto interesante es el de acción recíproca o sea si hay una jerarquía pero con una acción recíproca o sea no es que la producción gobierne sobre todos los demás sino que o sea si hay una preponderancia de la producción pero a la vez la acción de la producción sobre los otros elementos regresa a la producción y la modifica a su vez Ernesto tienes la palabra gracias gracias don Duan pues justo para acabar de dilucidar un poquito este tema en el capítulo no me acuerdo si dos o tres pues viene más explicitado esta cuestión de cómo el consumo del capital ¿no? este viene más acabado bueno yo aquí tenía un apunte sobre el consumo pero pues ya se están desvallando muy grueso este mejor no lo voy a dar ya a mí me pareció muy interesante la justo esta bueno no sé si lo vaya a citar Sergio de lo que nos señalabas aquí ahorita Sergio bueno lo va a dar Sergio no 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 gasto en eso más bien yo este iba sobre una una parte por ejemplo donde Marx habla de que en Perú si hay comercio pero no hay dinero yo ahí me quedé medio de a seis este de que se comerciaba sin dinero ¿no? a lo mejor y por ahí me imagino que se refería a los incas o cosas así este porque bueno claro con los aztecas había dinero el cacao era el equivalente universal del valor que más bien era ahí para este ajustar ¿no? el intercambio este yo la verdad me iba a clavar un poco en esta cuestión de de las alternativas que tenemos como 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 sociedad nos decía Rulo que a final de cuentas el objeto que se trata Marx es el entendimiento cabal de la sociedad capitalista pero no así en abstracto ¿no? sino para volver a lo concreto o sea a final de cuentas aplicando el método era tomar la realidad hacer el entendimiento cabal de la sociedad capitalista y luego volver a ella pero con fines revolucionarios con fines de incidir en la realidad y cambiarla ¿no? este por eso es que hace este plan y que está ahí definido en la última parte de la de la sección son tres este y que ya ya nos lo había citado Rulo ¿no? este disculpen ustedes bueno que y que en el acá está las nociones abstractas y generales más o menos válidas para todos los tipos de sociedad teniendo en cuenta las observaciones que hemos hecho al respecto ahí decide dejar este de lado todas las sociedades y abarcarse a la época moderna más por bueno por el resultado visto ¿no? las categorías que constituyen la estructura interna eso sí este el capital el trabajo salariado la propiedad de la tierra sus relaciones recíprocas ciudad y campo este las tres grandes clases para la sociedad pone el cambio entre ellas la circulación el crédito o sea un poco lo modifica ¿no? este podríamos decir que lo que queda ahí un poco inconcluso es uno la cuestión de las clases que es donde se queda el tomo tres la cuestión de las relaciones internacionales de producción el mercado mundial y las crisis que es lo que planteaba hacer esas son las cosas que ya no hizo hay la síntesis de la sodicidad burguesa que es el estado ¿no? en alguna forma esta introducción es este es un poco más este conocida y difundida desde 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 finales del bueno no sé si alguien tenga cuando es la primera vez que se publican los grondrices y desde cuando la introducción pero me parece que la introducción se se 5839 este porque a final de cuentas el plan de ah no claro bueno está basado en otro escrito el plan de claro el plan de Lenin era darle continuidad a esto a explicar las clases a dar una el plan internacional lo concreta en este en imperialismo pase superior del capitalismo este y a final de cuentas la síntesis de la sociedad burguesa que es el estado si bien Marx tiene varios estados varios este documentos que estamos abordando Lenin intenta hacer la la concreción de ese escrito a través del del estado y la revolución este yo quería abordar también esta cuestión de de cómo de la cuestión del método ¿no? que un poquito tocaron este eh Leti y Yaquir este como pues haciéndome algunos cuestionamientos de 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 las cuestiones que que abordaron como el modo de producción zapatista es difícil de conocer es difícil de acercarnos el zapatismo porque a final de cuentas son son un pueblo son pueblos en guerra y como tal pues no son totalmente abiertos ¿no? o sea pues esto de la ¿no son turísticos? pues en cierto sentido sí pero en cierto sentido no este también te enseñan lo que quieren este en fin es muy complejo y ciertamente ¿no? están en guerra y eso habría que entenderlo y por lo tanto es es como bastante complejo yo ahí nada más pues sacaría a reserva de que es imposible cumplir con este requisito de totalidad sacaría algunos ejemplos como la fábrica de botas que tienen los zapatistas ¿no? o sea tienen una fábrica de botas donde justo ahí hay un cierto tipo de trabajo más complejo este diferente ¿no? desde luego que no es el trabajo este asalariado o sea eso habría que destacarlo y desde luego que habría que tomar los ejemplos de comunidad el cuerpo de comunidad que tienen los zapatistas como como parte de los bueno los zapatistas y otros este pueblos originarios como elementos para la construcción de una futura sociedad que no esté basada en los individualismos ¿no? este y en la ganancia como es el capitalismo pero también habría que o sea no habría que idealizar ni el ni el modo ni los modos de los pueblos originarios y dentro de ellos tampoco al zapatismo que como como una entidad aislada o fuera del capitalismo o sea lo que me preocupa es que se considere como una cosa que está afuera del capitalismo ¿no? y me parece que por el contrario está dentro y una de las cuestiones que quería resaltar es bueno pues esto la producción de botas o algo con lo que he tenido más contacto es la producción de vacas ¿no? este en comunidades zapatistas los animales que se producen que se producen y se comen animales son gallinas puercos vacas y bueno caballos para el trabajo ¿no? ¿cabras no hay? cabras no hay este no hay borregos tienen miedo de las cabras que se coman a la selva este lo cual no es bueno es falta de control sobre ellas ¿no? de cómo se producen pero está bien mejor este y bueno esos son animales pues asiáticos que pasaron por Europa que los trajeron a los caciques y que la mayoría de los pueblos zapatistas son son originarios de si son pueblos indígenas pero son están en la selva porque no porque quisieran vivir con la naturaleza sino porque más bien son este poblaciones exiliados exiliados desplazados por caciques este que fueron a la selva y querían pollos este puercos y vacas porque eso querían el cacique ¿no? entonces eso también pues este no sé hay quien lo ha cuestionado a mí no me parece tan cuestionable sino simplemente como lo quería destacar como la forma en la que se como la que se inserta el 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 zapatismo en el capitalismo porque a final de cuentas esto los pollos los consumen ahí los crían las mujeres igual que los puercos que se usan para fiestas y los crían las mujeres y en cambio las vacas las crían los hombres y se van y se comercian a la ciudad o sea bajan con todo y la vaca a comerciar a la ciudad y bueno también están buscando distintos modos de producción ¿no? pero también tienen otras ligas en cuanto a los migrantes o sea hay muchos migrantes de de los pueblos zapatistas que van incluso a Estados Unidos y que ahí se topan con pues la cultura capitalista en pleno ya no digamos a a la ciudad de México o a Tuxtla Gutiérrez sino directamente al gabacho y y ahí hay choques pues importantes los mismos activistas que vamos de las ciudades pues modificamos ahí el entorno este y el internet pues también está siendo parte de su chamba a mí me gustaría destacar por ejemplo el la cuestión de la escuelita zapatista como una forma de trabajo de te interesa estar con los con los trabajadores pues ve y vive lo que viven los trabajadores este y bueno pues yo lo dejaría abierto los trabajadores del campo y de la ciudad o sea ve y agarra el machete y haz la zafra o la siembra o lo que sea y ve y te interesa y entonces ve y ponte una chinga en la fábrica y a ver si volviendo de la fábrica te dan ganas de leer porque así porque así les pasó a muchos compas en la escuelita oye una chinga son las 3 de la tarde y ya vamos a descansar no ni madres ahora vamos a estudiar para que veas tú las dificultades que todo esto representa este y bueno en ese sentido sobre todo en los anteriores es que decía ya que si en América Latina no tenemos desarrollado la contradicción capital trabajo y entonces podríamos valorar el la cuestión del bueno valorar es mala palabra sino poner por encima la cuestión de valor de cambio valor de uso este pues yo pienso que eso se podría justo si tuviéramos o podría ser si tuviéramos por encima esa otra contradicción la valor de uso valor de cambio pues yo creo que no o sea que que la contradicción capital trabajo nos avasalla incluso y cada vez más con la cuestión extractiva pues nos remite al trabajo asalariado ¿no? y está el trabajo asalariado ahí compenetrado y la la los fetiches también por la mercancía este pues están en todos pinches lados ¿no? yo la verdad me no es el momento de discutirla ¿no? ya ya a lo mejor al principio el siguiente semestre lo discutiremos más ampliamente pero por lo pronto no veo como como podamos darle vuelta desde ese lado y me parece que parte importante y con esto cierro del texto de Marx es que no debiéramos dedicarnos a una sola cosa o sea aunque la producción sea la preponderante la producción no es nada sin el consumo y no se consume sin distribución y la producción también es consumo y entonces hay una serie ahí de interrelaciones que nos hacen que nos obligan a que si queremos cambiar las cosas tenemos que tener una visión de totalidad ¿no? y a partir de ellos que puede también verse la cosa o sea si nos enfocamos a una u otra pues también va a estar más difícil como si el tobarrichate ya 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 muchas gracias Ernesto Emma tienes la palabra Emma tienes la palabra gracias bueno lo mía tiene que ver con lo que Adrián y Diógenes debatían sobre el terreno de la disputa entre los obreros y también las formas de producción ¿no? y entonces ahí me parece que también sería pertinente llevar más allá ese comentario en términos de lo que se disputa no solamente está con la burguesía o con los dueños de las fuerzas productivas sino lo que se juega al interior ¿no? o sea en términos de estas necesidades que también se necesitan reformular de estas como nuevas formas o la búsqueda de la innovación porque el consumo no sea un consumo rapaz y que pues al final sea eso un hiper consumismo como nos encontramos en las sociedades contemporáneas también me parece que en términos de la producción lo que se juega dentro de la fábrica o lo que se juega dentro de los espacios laborales que ahora se han llevado más allá en términos de lo financiero o de los servicios que también han cobrado parte importante para hablar del movimiento obrero en su generalidad tiene que ver con la forma de lo colectivo que haya dentro de la propia organización ¿no? que eso fue totalmente rapado y fue tuvo un impacto muy muy negativo con el modelo económico neoliberal y que ha habido esfuerzos importantes por ejemplo como como este fenómeno de las fábricas recuperadas acá ¿no? que lo que hay o lo que se trata de cuestionar de fondo es la forma organizativa de la fábrica si bien sigue teniendo la firma la misma forma de relacionarse en términos de cómo entra la mercancía que se producen en estos centros en el sistema capitalista ¿no? y entonces ahí lo que está en juego en realidad es cómo se organizan y cómo la plusvalía que se genera tiene que ver en términos de la distribución para todos y con todos ¿no? que también ahí me parece que es como un elemento importante para pensar eso que a los argentinos les gusta mucho decir y que me parece que es pertinente en términos de la continuidad y la ruptura ¿no? yo hablaba de estas relaciones de tensión que se juegan también en esa como doble dimensionalidad de continuidades y rupturas que sigue habiendo cosas que permanecen es decir sabemos que las condiciones de trabajo siguen desarrollándose en términos de explotación bastante bastante fuertes pero también hay ciertas rupturas que permiten ir cuestionando estas formas insisto como de organización y que hay que poner adión para ir viendo de qué manera eso va ligándose y se puede aislar con otras experiencias que hagan efectiva esa transformación social de base que no esperemos la transformación solamente a partir de la toma del poder o del derrocamiento del Estado sino también empezar a pensar otras formas de organización social que desde la base vayan soportando esas transformaciones que buscamos desde el ámbito político ¿no? Seguramente en mi primera intervención dije las cosas muy sin cuidado y muy a la ligera yo no quería o sea yo quería señalar simplemente algunas cosas que me llamaban la atención de los énfasis y matices que pone Marx en este texto de ninguna manera creo que aquí se esté postulando que exista una que se le esté dando otro papel al consumo en contraposición a la producción etcétera etcétera efectivamente yo creo que como dicen Diógenes sí habrían la producción es lo que articula el discurso de Marx sobre el capitalismo en concreto estoy de acuerdo con lo que decía Leti que finalmente la producción es una totalidad social de que no solamente se producen bienes materiales sino se produce cultura se produce al mismo ser humano como ser humano para el capitalismo y que efectivamente pues se trata no solamente de una totalidad social sino de una totalidad concreta donde esta forma de producir para obtener plusvalor pues está muy relacionado con configuraciones concretas de la distribución como la existencia de mercado y formas de consumo que tienen que ver con esta cuestión de crear necesidades nuevas necesidades artificiales y promover de esa manera el consumo para que se realicen las mercancías efectivamente sin ese consumo pues las mercancías no tienen salida y no tienen realización como producto en ese sentido bueno también cuando hablaba de la cuestión de las configuraciones históricas Marx pone un ejemplo aquí que era lo que mencionaba Ernesto en su intervención del Perú o sea cuando él habla de que existen categorías simples cuando Marx habla de que existen categorías simples que sin embargo que pueden existir en otro tipo de sociedades históricas sin un desarrollo pleno y que ese desarrollo pleno ocurre hasta otro tipo de sociedad pone el ejemplo allí de la sociedad peruana efectivamente se está refiriendo a la sociedad incaica que él habla de que puede decirse que existen formas de sociedad muy desarrolladas y sin embargo históricamente inmaduras en las que se encuentran las formas más elevadas de la economía por ejemplo la cooperación una división desarrollada del trabajo etcétera sin que exista tipo alguno de dinero como por ejemplo en el Perú que él está hablando efectivamente de las sociedades incaicas donde cada ayu o cada comunidad cada colectividad tenía su tierra pero aparte existía la tierra del inca que era obligatorio que las comunidades la trabajaran también y que lo que se producía en esas tierras del inca una parte era para el tributo que se le entregaba al inca y otra parte iba a dar a los almacenes estatales donde se redistribuía en caso de que las comunidades no tuvieran suficiente producción propia o donde hubiera desastre o efectivamente como una manera de redistribuir el producto y que evidentemente en esa sociedad no existe el mercado y bueno también en estas cuestiones de la distribución y del intercambio tenemos cosas como las experiencias del comunismo de guerra en la Unión Soviética que muchos lo veían ya como una como una forma de construir el socialismo de eliminar el mercado o estas cuestiones de las cartillas de racionamiento que garantizan un consumo mínimo para la población o sea hay un sinfín de formas históricas que en todo caso habría que preguntarse si realmente eso es una eliminación del mercado o no y bueno para seguir metiendo ruido hay una cuestión aquí también que comentaba con los compañeros aquí en México y es que no entiendo aquí muy bien cómo Marx está utilizando el término dialéctica porque hay un par de párrafos donde Marx parece oponer lo dialéctico a lo real hay una parte donde está hablando de la precisamente de la economía política dice nada más común que la acusación de que los cultores de la economía política consideran a la producción demasiado exclusivamente como un fin en sí mismo la distribución tendría una importancia similar esta acusación está basada precisamente en la idea de los economistas según la cual la distribución está situada al lado de la producción como una esfera autónoma independiente o los momentos no serían concebidos en su unidad como si esta disociación hubiera pasado no de la realidad de los libros de texto sino de los libros de texto a la realidad como si aquí se tratara de una combinación dialéctica de los conceptos y no de la comprensión de relaciones reales en la última parte donde empieza a hablar del mito de los mitos griegos producción medios de producción relaciones de producción ah bueno un poco antes de que hable del mito griego cuando está hablando él está apunteando dice nota acerca de puntos que han de mencionarse aquí que no deben ser olvidados el quinto punto dice dialéctica de los conceptos fuerza productiva medios de producción y relaciones de producción una dialéctica cuyos límites habrá que definir y que no suprime la diferencia real lo dejo aquí simplemente porque yo no estoy entendiendo aquí cómo está manejando Marx el término dialéctica porque a mí me parece me da la impresión de que lo estuviera oponiendo la cuestión de la dialéctica a las relaciones reales no sé si este no sé en qué términos está hablando aquí sinceramente pues lo dejaría allí simplemente para subrayar que este tipo de cosas es lo que decía que me desconcierta del texto yo quería resaltar una anotación que hace el no lo desarrolla mucho mi amor la atención y es una nota que le la pone como inciso uno y luego cito la guerra se ha desarrollado antes de mostrar la manera en que ciertas relaciones económicas han asalariado el maquinismo etcétera han sido desarrolladas en el interior de la sociedad burguesa del mismo modo las relaciones de fuerzas productivas relaciones de tráfico particularmente visibles en el cálculo entonces esta anotación que hace Marx me hace pensar como para el capitalismo no solamente es funcional la guerra sino que es una parte central en sus formas de potencializar y acelerar los procesos de acumulación tanto al interior de los estados como entre los estados y y como están actuales capitalizamente que es en la guerra donde se donde se dan los como los adelantos o los avances tecnológicos que muchos de ellos estamos primero se se experimentan con ellos y se implementan en la guerra y después se bajan a la generalidad de la vida social como por ejemplo el internet en este caso la herramienta que estamos utilizando se desarrolló primero con fines de pues de bélicos y y se le dio toda la instrumentalización para que las fuerzas productivas tanto la fuerza como las relaciones de producción están inmiscuidas totalmente en la lógica de la guerra ahora hablando inversamente desde la clase subalterna en el caso de los zapatistas cuando le declararon la guerra al estado mexicano en enero del 94 parte de su ofensiva de la guerra era hacerse de la producción para que su proyecto autonómico bueno el que ahora conocemos como su proyecto autonómico tuviera sustento material que fue la toma de las tierras la toma de lo que antes eran las fincas o parte de las propiedades de los hacendados entonces era eso solo vamos a resaltar esta reflexión sobre el papel de la guerra en el capitalismo sigue actualmente en el realismo usando esta lógica para fortalecer y ampliar los procesos de acumulación de capital eso sería todo Oscar muchas gracias Oscar Leti tienes tú la palabra bueno ¿me escuchan? sí voy a ser muy breve igual y solo son precisiones sobre lo que acabo de comentar hace un momento y sobre la idealización del zapatismo yo a lo que iba cuando comentaba hace un momento sobre esto era básicamente a que observemos dos cosas uno el modo de producción en comunidad como ellos lo están haciendo y dos la forma teórica de pensamiento que ellos están desarrollando que más allá de que ellos estén haciendo cosas o no ellos están siendo conscientes de cómo están elaborando y porque ellos tienen el motivo en el pensamiento entonces yo quiero que veamos todo esto como la forma práctica de todo lo que estamos estudiando justamente como cuando Marx estaba teorizando y hacía todos sus escritos acerca de estos textos que estamos leyendo y no fue cuando pudo concretizar todo hasta que vio hasta que pensó sobre la comuna de París y cuando dijo todo esto está funcionando así ¿qué es la comuna de París? sino la manera concreta de esto es el comunismo dijo él en ese momento cuando vio la comuna de París entonces yo por eso he mencionado el zapatismo para que comencemos a ver también las cosas la praxis de lo que estamos viendo evidentemente es un ente que está aislado y que está con muchas diferencias sobre las condiciones de todo lo demás estamos determinados en un mundo complejo entre relaciones políticas sociales culturales etcétera en donde cada comunidad y cada entorno cada país es distinto y no es una fórmula exacta la que podemos mirar en ellos sino únicamente una forma posible y bueno esas serían las precisiones a las que yo quería llegar y por la brevedad del tiempo cedo la palabra pero bueno ahí quería ir con lo del zapatismo muchas gracias leti excelente comentario diógenes tienes tú la palabra ahora bueno como soy el último puedo decir cualquier cosa y nadie me va poder responder así que no nada más quería Ernesto terminó su larga y profunda exposición la última diciendo que bueno para que no descuidemos de la circulación ni el consumo y que no enfocarnos solamente en la producción etcétera etcétera yo estoy de acuerdo y creo que ahí hay que entender el objetivo del texto de Marx o sea este texto que leímos no es un manual de cómo hacer un análisis concreto de la situación concreta es un documento para pensar y reflexionar el método de la economía política desde el punto de vista general del funcionamiento del modo de producción capitalista donde si la producción tiene un rol determinante ahora en el mismo tomo 3 que leímos el semestre pasado dice Marx bueno ni todas las crisis capitalistas son crisis de producción puede ser crisis de distribución puede ser crisis de subconsumo etcétera 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 ¿no? entonces eso o sea el hecho de que la producción para Marx sea determinante en un nivel general no quiere decir que en algunas situaciones concretas el problema va a estar en la distribución el problema va a estar en las clases sociales en el Estado etcétera etcétera lo que está poniendo aquí acento es desde dónde mirar la distribución ¿no? porque uno puede por ejemplo mirando los gobiernos de Kirchner o de Lula en Brasil bueno Brasil tiene una distribución muy mala del ingreso entonces ¿qué hacemos? políticas para políticas de ingreso mínimo universal o sea es una forma de tratar el problema de la distribución desde la distribución misma ¿no? ahí sería el error mirar la distribución desde sí misma o mirar el Estado desde sí mismo etcétera etcétera ¿no? obvio hay que poner acento en todo y hay que ver en cada situación específica cuál digamos es el cuello de botella o cómo qué expresión quieren utilizar pero mirarlo desde la producción capitalista como su fundamento ¿no? no quiere decir que ah es un problema de distribución no es de producción ah el Estado no es de producción no sino desde 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 dónde miramos ¿no? y lo segundo es no polemizar con Leti sino sino va lo que sería pero polemizando un poco es el término bueno la experiencia zapatista se marca en un montón de otras experiencias que tenemos en América Latina de resistencia de construcción de nuevas nuevas formas de sociabilidad para más allá del 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 valor de la valorización del valor ¿no? y lo que va a generar una nueva sociedad no es la suma de estas experiencias parciales sino la capacidad que estas experiencias parciales tengan de transcender a sí mismas ¿no? o sea el zapatismo para para que sea un sujeto activo en la transformación social hacia el socialismo de América Latina no tiene que necesariamente ampliarse o juntarse con otras experiencias ¿no? tiene que retotalizar la sociedad entera como uno de los sujetos que la retotalicen ¿no? entonces sería eso bueno y además les mando un saludo un besito a todos y ya está un beso muchas gracias por tu participación Diógenes esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos próximamente el próximo miércoles a las 10 de la mañana hora de México para revisar el capital la fórmula trinitaria que es el capítulo 48 y las clases que es el capítulo 52 la sección séptima del tomo 3 muchas gracias nos vemos el próximo miércoles 2 3